Buenos días, Diego Almendres del Correo de Burgos. ¿Cómo está la plantilla? El otro día el míster hacía una valoración positiva del punto. Me imagino que con ganas de reforzarlo con una victoria. Sí, es verdad que el otro día queríamos dar un golpe definitivo a lo que es la salvación. Sabíamos que hacíamos un rival directo, un rival que le podíamos meter una cuantía de puntos más que importante. Pero bueno, dentro de lo malo hay que valorar el empate. Conseguimos dejar la puerta a cero. Dejamos a la distancia que sigue siendo importante a la Real Sociedad B, más el golaje. Y un poco la línea del míster, pues al final valorar el punto como positivo. Buenos días, Michel Román Romero de la cadena SER. Supongo que te gustaría lo que sucedió el domingo, ¿no? Volver a ser titular después de muchos partidos sin tener presencia en ese once inicial. Además en casa, como burgales que eres. Obviamente, obviamente. Cada vez que me toca jugar disfruto. Estamos haciendo una buena temporada. Yo creo que el jugador que entra, yo creo que el jugador que está cumpliendo está... Cada uno sabemos que cada vez que saltemos al campo tenemos que cumplir con nuestro deber. Tenemos que ser profesionales día a día, jueves o no jueves, para el momento que te dé la oportunidad del entrador ser capaz de estar al nivel. Y como tú dices, obviamente, yo encantado de jugar y más en casa con mi gente. Yo te digo que este año estoy disfrutando muchísimo y a seguir así. Y a ver si hay suerte y el viernes puedo seguir jugando. Hola, Michel. Roberto Mena, del diario de Burgos. Lo que hablabas de jugar menos. Eres un jugador que vienes de jugarlo todo la temporada pasada. La anterior también. La anterior... No sé si uno tiene que cambiar un poco el rol o esa forma de pensar para decir lo que vives ahora. Que estás disfrutando, incluso teniendo muchos menos partidos de los que has tenido habitualmente. Como quizás al jugar menos, pues valoras más cuando tienes la oportunidad de jugar. Obviamente me gustaría jugar más, pues no te voy a decir lo contrario. Claro que me gustaría jugar más. Trato de hacerlo bien cada vez que juego, cada vez que tengo minutos. Y bueno, yo no me puedo gastar en si tengo que jugar más o tengo que jugar menos. Ahí no es mi decisión, no es mi rol. Y tratar de ponérselo difícil al entrenador. Y a partir de ahí, bueno, ya te digo que tratar de no salirte del tiesto nunca. Porque no vas a conseguir nada bueno. Y a partir de ahí ser jugador de equipo. Si es verdad que lleva años jugando, pero bueno, es distinto. Y con el entrenador a lo que diga. Buenos días, Michel. Juan Abril de la Ocho Burgos. La permanencia, que es el objetivo del que habláis todos. Siempre se cuantifica en 50 puntos. ¿Crees que este año, tal y como están los de abajo, que quizás solo está sumando con cierta fluidez la Real Sociedad B, puede ser necesaria una menor cantidad de puntos? Hombre, como todo el mundo dice, los 50 puntos prácticamente está salvado. No todos los años, pero la mayoría. Este año yo creo que con 50 puntos van a estar salvados. Quizás, como tú dices, puede estar menos porque por la puntuación que llevan, la media que llevan, el promedio que llevan los cuatro de abajo o la Real, que digamos que es el que lo marca, es más bajo que quizás el habitual y pueda estar por debajo. Pero bueno, tampoco implica que puedan tener un arreón final que al final te aprieten los dientes y te has que sumar más. Hola, Paco Peñacova de Burgos Deporte. Te pregunto por un poco la motivación. Ahora mismo el Burgos está lejos del descenso y lejos también parece utópico jugar playoff. No sé si eso requiere un esfuerzo especial de la plantilla, un esfuerzo de mentalización mayor a la hora de afrontar los partidos o no. O estáis totalmente mentalizados de ir a por esos 50 puntos con una gran motivación ahora. Sí, todavía no estamos algo matematicante. Por lo tanto, yo creo que relajación no existe de ningún tipo. Vamos a un equipo que estaba en primera división, que para nosotros es un campo bonito, un campo que el año pasado y en los anteriores ha estado compitiendo con los mejores de España y tratar de hacer un buen papel. Yo creo que si jugamos nuestras bazas vamos a tener muchas posibilidades de sumar. Sabemos que tiene un gran potencial, jugadores de top que se han reforzado en invierno a un gran nivel, pero bueno, nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a tratar de llevarlo a cabo. Lo que pasa es que el Huesca no está en su mejor momento, no viene de sumar un punto en los tres últimos partidos y es un partido importante para ellos y les pilláis en un mal momento. Sí, está claro que ellos a prioridad a principio de temporada nadie pensaba que iban a estar ahí. Tienen 38 puntos y yo creo que en el primer de los casos ninguno pensamos que por plantilla, por potencial, por presupuesto, un poco por todo nadie pensamos que iban a estar ahí, pero bueno, ahora tienen que salir de ahí y van a tratar de hacerlo ganándonos a los otros debido a que perdieron encima contra la Colcón. Es un equipo tocado y hay que tener mucho cuidado porque van a salir a morir porque no les queda otra. Es un poco también lo que hay que valorar de la temporada que estáis haciendo, Zabaco, los equipos con mucha historia que están detrás vuestro. Hablas del Huesca, podemos decir el Sporting de Gijón, que lo están pasando, Málaga con apuros. Exactamente, faltan dos jornadas que quedan. El tener 42 puntos hay que darle cierta importancia. Quizás este año, otras temporadas, se le dé más importancia lo que se está haciendo este año el Burgos porque no es nada fácil tener la puntuación que llevamos, la fiabilidad, la solidez, el tener una idea de juego muy clara a la que el Burgos se agarra a todos los partidos y valorarlo muy más que positivamente. Volviendo un poco al Huesca, lo que comentabas, una plantilla de muchísima caridad, con muchos refuerzos de nivel en el mercado de invierno, pero el hecho de esa derrota encajada ante el Alcorcón, un equipo que no ganaba desde noviembre, les puede hacer saltar con más presión, porque sus opciones de alcanzar el playoff son cada vez menores, ellos no niegan que su objetivo es ese. ¿Esa presión que pueda tener el Huesca puede jugar a vuestro favor? Sí, hombre, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido, sabemos que son un equipo, como he dicho, predestinado hasta arriba y cuando un equipo predestinado hasta arriba no lo está, es complicado cuando juega en su casa, es complicado porque la gente quizás se le pueda echar encima, pueda volverse en su contra y bueno, tenemos que hacer que el partido vaya a ello. También es verdad que juegas contra un equipo de mucho potencial, de equipos que han pagado, claro, las projugadores y demás, que en cualquier momento cualquier jugador te decide un partido y te vas para casa. Entramos en la recta final de la temporada, no sé si notas diferencia entre la primera vuelta y la segunda, ahora en estos 10-11 últimos partidos todos se juegan muchísimo, la mayoría de los equipos, cuesta mucho más, ¿notáis que cuesta mucho más sacar, puntuar que en la primera vuelta o no? Está claro, está claro que ya estos puntos que se marchan ya sí que a partir de ahora son definitivos, ya el margen de error cada vez es mucho más pequeño y por lo tanto no tenemos margen de maniobra, como te digo, y yo creo que cada equipo, sobre todo los que se van jugando tanto arriba como abajo, no pueden relajarse, no pueden ya confiarse y hay que valorar cada punto que se consigue porque va a ser muy difícil aquí a final de temporada. Nosotros estamos en una posición, digamos, cómoda para lo que a principio de temporada se presuponía y a partir de ahí no relajarnos y como te he dicho antes, hacer la mayor puntuación posible y lograr primero la salvación matemática que es nuestro objetivo. ¡Gracias!